Gracias, señora presidenta. Señorías, tengo que reconocer que cuando leí por primera vez el título de la proposición, lo de ley que presenta el Partido Popular, mi sorpresa fue grande ante lo ambicioso de su redacción. Gran pacto nacional, pacto de Toledo, fortalecimiento del sistema público de pensiones. Sorpresas no por los términos utilizados, con los que estamos absolutamente de acuerdo, sino con el hecho de que el grupo parlamentario que los propone es el mismo que ha gobernado con mayoría absoluta en los últimos cuatro años y que realizó en el año 2013 una reforma de las pensiones, ahondándola que se había producido en el año 2011, que tendrá como necesaria consecuencia la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en los próximos años y, además, gobierno que ha vaciado la hucha de las pensiones hasta dejarlas en cifras que garantizan que se quedará sin fondos para cumplir su función en el año 2017, además de haber dejado las cuentas de la seguridad social con el mayor agujero que hemos conocido en la historia de nuestra joven democracia, nada más y nada menos que 18.000 millones de euros. En par, la última reforma que el Gobierno del PP hizo en el año 2013 introdujo en nuestra regulación el factor de sostenibilidad, que hará perder hasta un 15% de poder adquisitivo a las pensiones durante los próximos años, lo que no deja de ser contradictorio con su afirmada voluntad de fortalecer el sistema público de pensiones. Esta mañana, en el Pleno de la Comisión del Pacto de Toledo, hemos tenido la oportunidad que se nos había negado hasta hoy de escuchar en comparecencia a la ministra de Empleo. No voy a desarrollar lo que se ha dicho en esa comparecencia, pero sí puedo hacer menciones como, por ejemplo, la de considerar la seguridad social como un pilar insustituible de nuestro modelo de sociedad, lo que no deja de ser un completo brindis al sol. Afirmar que las pensiones están garantizadas a medio y a largo plazo, pero no ha dado ninguna razón de ciencia sobre esa afirmación. Felicitarse porque la Unión Europea no nos ha hecho ninguna recomendación desde el año 2013 y eso, de alguna forma, fortalece la solidez del sistema. O también felicitarse de que China haya elegido el sistema español de pensiones para inspirarse a la hora de crear su propio sistema público de pensiones. No les aburriré con las cifras concretas que se han dado, pero baste con aportar dos detalles. El primero, que la pensión media se nos dice que ha subido hasta los 1.050 euros, eludiendo cualquier mención a que el 49% de las pensiones en este país están por debajo del umbral de la pobreza. Y, además, que el mayor porcentaje de las perceptoras son mujeres, lo que convierte a España en el país con mayor porcentaje de brecha de género en pensiones, según la propia Unión Europea. Y, en segundo, que los pensionistas y las pensionistas han ido ganando poder adquisitivo desde el año 2013, gracias al índice de revalorización, pese a que esta misma mañana se publicaba en portada de un diario de tirada nacional, y cito textualmente, los pensionistas perderán poder adquisitivo por el encarecimiento de la energía, añadiendo que el IPC aumentará un 0,9%, mientras que las pensiones lo harán un 0,25. Por estas razones que acabo de exponer y por las que a continuación voy a desarrollar, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Común Podemos en Marea se abstendrá en la votación de esta proposición o de ley, porque en ese gran pacto que nos proponen tendremos que hablar de muchas cosas que hay que cambiar para así garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y la primera y más urgente de todas es la reforma del mercado de trabajo. Pese al sostenido autobombo acerca de las políticas de creación de empleo por parte del señor Rajoy en cuantas intervenciones ha tenido ante esta Cámara, lo cierto es que el empleo en España es de baja calidad, es precario y es temporal, con salarios muy bajos y cotizaciones sociales en mínimo. Solo así se explica que el número de afiliados a la Seguridad Social sea el mismo en la actualidad que en el año 2011 y sin embargo que hayan defendido los ingresos por cotizaciones, demostrándose que una parte importante del problema que hoy nos ocupa lo han creado ustedes, el Gobierno del Partido Popular, con sus políticas de empleo. Pues a pesar de recuperar puestos de trabajo, la caída de salario en la menor protección de las personas en paro a consecuencia de su reforma laboral y las políticas de tarifas planas y bonificaciones no han permitido recuperar el nivel de cotizaciones que había anteriormente. Y no bastará con recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis, sino que hay que subir los salarios, especialmente el salario mínimo interprofesional, pues resulta imposible modernizar nuestro sistema productivo con salarios que rozan el umbral de la pobreza y hay que recuperar la negociación colectiva de los salarios para que puedan recuperar lo perdido. La caída salarial solo nos permite competir por abajo y nos conduce al abismo. La competencia por arriba no solo nos permite modernizar el sistema productivo, sino que además mejora las cuentas de la seguridad social. Y tendremos que hablar de que no es la demografía la que pone en peligro las pensiones, aunque se haya aludido constantemente a la misma en la exposición de motivos de la PNL, y que la seguridad social es sostenible desde el punto de vista económico. El problema que arrastramos es el de mantener un sistema exclusivamente financiado por las cotizaciones sociales, por lo que propondremos medidas necesarias para asegurar los ingresos suficientes, tanto eliminando los actuales topeadas cotizaciones como mediante un sistema tributario más progresivo a través de los presupuestos generales del Estado. Y habrá que volver a ligar las pensiones a la inflación para evitar que los y las perceptoras sigan percibiendo capacidad adquisitiva año tras año, impidiendo que en el futuro las pensiones públicas se puedan convertir en pensiones de calidad. Ya termino, señora presidenta. Solo revirtiendo las reformas laborales que han relacionado los salarios, la creación de empleo de calidad como principal objetivo, la ampliación de las fuentes de ingresos de la seguridad social, considerando la posibilidad de financiar el sistema a través de otros ingresos tributarios y eliminando los actuales topes a las cotizaciones, las bonificaciones y las tarifas planas y combatiendo con mayor eficacia el fraude, se podrá detar de contenido a las palabras Gran Pacto Nacional, Pacto de Toledo o Fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones. Si por el contrario y por lo que nos tememos, su finalidad principal es introducir variables que hagan necesario privatizar en parte el sistema público de pensiones o recortar sus cuantías, les aseguramos que nos tendrán enfrente. Muchas gracias.